Esta mañana la policía de investigaciones realizó una serie de allanamientos en las llamadas Casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo, sin piedad, grupos anarquistas, de antiterroristas, por eso mapuches, supuestos victimarios, ellos son los trasladeros y arrodistas de su país. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Sería criminal si fuera el dueño de FASA y pagara una multa con que ni se inmulta mis ganancias. O si fuera un buitre, un pirata de la educación que no gasta en pupitres y la mitad de sus platas de subvención. Yo sería ladrón si me llamara piñera y si mi principal inversión estuviera en la moneda. Si cobrara tasas usureras por viviendas sociales o construyera edificios letales pa' ahorrar en materiales. Si reabriara la mina sabiendo que es peligroso, sin importarme la vida, solo mi lucrativo negocio. Si tratara con una vara al tramposo que es famoso, pero con otra vara al que yo considero menos valioso. Yo sería antisocial si fuera un cardenal que oculta información de la verdad de un violador con sotana. O si acordara pagar estudios de impacto ambiental inexistente pa' seguir contaminando legalmente. Yo sería malhechor si pusiera en la tele los programas que hoy día educan a muchos niños de 8 y 9. Seguramente si yo fuera diputado sería un delincuente organizado haciendo negocios con el Estado. Yo sería criminal si hiciera todo eso, pero lo más vergonzoso es que no iría nunca preso. Y si ahora constituye delito decir lo que pienso, la violeta ya lo dijo, preso voy también sargento. Sería justificado criminalizarme si yo del Transantiago fuera de los principales responsables. Pero ya ven, los pobres son los que siempre cumplen condena, dentro o fuera de la cana, con o sin cadena. Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En las contes viven muchos delincuentes, pero no viven en ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror con que crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuantos de mi pueblo han matado impunemente? Yo sería terrorista si fuera carabinero y escudado en mi placa asustara y abusara del mundo entero. Si fuera fuerzas especiales, pa' asesinar tendría fuero, y si alguna vez me devolvieran mis balas sería bueno. Yo sería terrorista si persiguiera por sus ideas a cualquiera que no piensa como yo en el tema que sea. Sería terrorista si fuera un tribunal de justicia y terrorista sería si aplicara la ley antiterrorista. Sería terrorista si disparara a quien luche por recuperar su tierra ancestral, como los mapuches violentistas. Sería si mando a reprimir cualquier movilización que cuestione este orden injusto que nos toca vivir. Yo sería terrorista si tuviera una lista de organizaciones y activistas a quienes puedo hacer visitas a cualquier hora de la noche, sacándolo en pelota, punta de escopeta en el piso, sin pregunta, solo con golpe. Sería terrorista si infundiera el terror a partir de puras evidencias plantadas y especulación. Sería terrorista si usara cualquier excusa pa' tratar de justificar casas de brujas en casas ocupas. Sería terrorista si fuera capitalista y orquestara toda esta mafia judicial que me beneficia con testigos pagados, fiscales coimeados, tribunales militares, cargos inventados y juicios abreviados. Sería terrorista y mucho peor que Al-Qaeda si fuera la cegada pensa que una sola versión entrega, demonizando al que lucha con la capucha o sin ella, por el simple hecho de defender derechos que el rico nos niega. Sería terrorista es quien aterroriza al pueblo y ellos desde el estado capital son los expertos, pues si estuviera vivo y volviera al templo Jesucristo, lo arrestarían y te acusarían de subversivo al mismo. Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente, en las contes viven muchos delincuentes, pero no viven en ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror, con que crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuantos de mi pueblo han matado impunemente? Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente, en las contes viven muchos delincuentes, pero no viven en ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror, con que crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuantos de mi pueblo han matado impunemente? Soy un eterno enamorado, de mi hermoso pueblo amado, pero lamentablemente a muchos de ustedes los tienen engañado. No es su culpa, ellos nos infunden temor, nos inventan enemigos y nos educan en el terror. Es toda una gran maniobra de distracción, para desviar la atención del único verdadero ladrón y asesino, para prevenir cualquier atisbo de rebelión, todos saben que no hay mejor estrategia que la división. Esta canción no la tomen como confesión, usen comprensión de lectura para adivinar mi intención. Son cosas que muchos de ustedes mismos las han vivido, pero es difícil conectarlas y analizarlas para que tengan sentido. Se los digo, creo que aún nos falta mucho, pero mientras tanto para aprender yo canto y lucho. Cada cual va a buscar su lugar y su aporte, dice rap en mi carnet, rebelde en mi pasaporte. Y por si acaso, yo de anarquista no tengo un pelo, pero sí sé lo que es tener en cana un compañero. Si el capital mundial no tiene frontera entre revolucionarios, bueno, tampoco de la vela. Esto no se trata de a quien uno le pone o no la fianza. Políticamente, con los cabros tengo mi distancia, pero de algo estoy seguro. Yo lucho por la misma razón, liberar al mundo del yugo, de la opresión. Lo que estamos viviendo acá es casi un régimen de esclavitud. Condiciones infrahumanas, liberar al mundo del yugo, de la opresión. Ya ha vivido el contrato de una migaja de 60 lucas, que hoy día la venía a la conchatares y vinieron a estas ruedas de cabineros que vienen aquí, aquí, a los niños chicos, aquí, no están, se están aburrando con el ya. Gracias.